Y bueno, lo que surgió en esta reunión de ayer a la noche fue distintos dirigentes, distintos militantes de algunos pueblos de nuestra provincia expresaron su sentimiento, lo que pensaban La realidad es que estamos en una situación, en el contexto nacional no es el mejor, ¿sí? Y nuestro partido, que es parte de Cambiemos bueno, también ha pagado las consecuencias de un descontento social ¿Quieren seguir adentro de Cambiemos? Mirá, si bien no hay un mandato claro la mayoría de las expresiones lo que dieron a relucir fue que la intención era ampliar este espacio ¿No es cierto? Bueno, se verá el lunes cuáles son las opciones Cuando dicen ampliar, ¿a qué se refiere? Y ampliar es convocar a otros sectores El lunes en la convención se establecerán ciertos parámetros Seguramente se conformará una mesa negociadora si es que se decide ampliar para ir a dialogar con otras expresiones políticas ¿No es cierto? Y con otros espacios ¿Cómo quedaron después de la elección? Hubo una derrota considerable a nivel provincia y también a nivel municipal ¿Se habló de eso? ¿Se pudieron analizar esta derrota? No, ayer lo que se expresó al principio de la reunión es que desquemos la catarsis y las consideraciones de la elección para más adelante que más adelante se va a hacer la convención provincial y bueno, y que hablemos específicamente de si llegamos a alguna conclusión para la convención nacional, ¿no es cierto? Así que bueno, no hay mandato claro no hay mandato establecido pero bueno, vamos a ver qué es lo que se habla lo que se discute en la convención llevaremos nuestra voz nuestra experiencia de lo que hemos tenido en estos tiempos dentro de Cambiemos y nuestra experiencia en las elecciones también Amén